Vamos a hablar en esta oportunidad de enfermedades congénitas del aparato cardiovascular en animales de compañía. Para comenzar vamos a presentar un algoritmo de diagnóstico que tiene gran utilidad para los médicos clínicos. Para ello una vez que identificamos un soplo cardíaco por auscultación debemos determinar en qué hemitórax se escucha más fuerte. Si el soplo se escucha más fuerte en el hemitórax derecho y es sistólico tenemos dos posibilidades comunicación interventricular o propagación de una estenosis subaórtica. Si el murmullo o soplo se escucha más fuerte en el hemitórax izquierdo y es sistólico tenemos tres posibilidades. Una estenosis de la válvula pulmonar, una estenosis subaórtica o una comunicación interventricular. Si el soplo es continuo en el 90% de los casos es un ductus arterioso persistente. Para determinar una vez que ubicamos el foco más fuerte en el hemitórax correspondiente tenemos que realizar radiografías de tórax y electrocardiograma. Si el agrandamiento es biventricular puede ser una comunicación interventricular. Si está agrandado el ventrículo derecho una estenosis pulmonar y si está agrandado el izquierdo pensaremos en una estenosis subaórtica. Recordemos que esta es una síntesis para ayuda diagnóstica para el médico clínico. Cuando nos encontramos con un soplo o murmullo continuo en el hemitórax izquierdo y realizamos electro y radiografía vamos a valorar el agrandamiento ventricular. Si el agrandamiento es biventricular y está aumentada la vascularización pulmonar y el eje es normal entonces debemos pensar en un ductus arterioso persistente que lo confirmaremos por ecocardiograma. Esta última patología es quirúrgica. Si está agrandado el ventrículo derecho con sistema vascular normal y el eje está a la derecha debemos rechequear para estenosis pulmonar. Y si ocurre que está agrandado el ventrículo izquierdo y el sistema vascular es normal y el eje está desviado a la izquierda debemos rechequear el animal por estenosis subaórtica. En el caso de tener la sospecha diagnóstica de una estenosis pulmonar vamos a tener un soplo sistólico izquierdo vamos a hacer electro y radiografía de tórax. Si está agrandado el ventrículo derecho y el sistema vascular pulmonar es normal y el eje está a la derecha hacemos eco para confirmar la estenosis pulmonar. Si el gradiente es menor a 40 milímetros de mercurio y el animal está sintomático lo único que hay que hacer es controles. Si el gradiente está entre 50 y 80 milímetros de mercurio y el animal puede estar asintomático o sintomático entonces ahí podemos hacer tratamiento farmacológico y o cirugía. Ahora si el gradiente es superior al 80 milímetros de mercurio y el animal está sintomático se indica directamente la cirugía. Ahora qué sucede si tenemos sospecha de estenosis pulmonar pero cuando realizamos electro y rayos está agrandado el ventrículo izquierdo y el eje está a la izquierda entonces debemos reconsiderar el diagnóstico y pensar en una estenosis subaórtica. Lo mismo si cuando hacemos dichos estudios el agrandamiento es biventricular y hay aumento de vascularización pulmonar con eje normal ahí debemos reconsiderar para comunicación interventricular. En el caso de tener la sospecha de estenosis subaórtica en un animal con cíncope, retraso de crecimiento y un soplo sistólico izquierdo que irradia las carótidas vamos a realizar electrocardiograma y radiografía de tórax. Si está aumentado el ventrículo izquierdo el sistema vascular pulmonar es normal y el eje está desviado a la izquierda con el ecocardiograma confirmaremos la estenosis subaórtica. Si el gradiente es bajo habrá que realizar tratamiento farmacológico y control. Si el gradiente es superior a 80 milímetros de mercurio cirugía. En el caso de realizar electro y rayos y encontrar el ventrículo derecho agrandado y el sistema vascular pulmonar normal y el eje a la derecha en el electro reconsideramos el diagnóstico para estenosis pulmonar. Ahora si el agrandamiento es biventricular y hay congestión pulmonar con eje normal reconsideramos la posibilidad diagnóstica de comunicación interventricular. En el caso de pensar en una tetralogía de falot con un animal con cianosis, con letargo, con síncopes y convulsiones, retraso en el crecimiento y un hematocrito superior al 60% puede cursar sin soplo o con un soplo sistólico izquierdo. Realizaremos electro radiografía de tórax. Si nos encontramos con un ventrículo derecho agrandado y disminución de la vascularidad pulmonar y el eje desviado a la derecha realizaremos el ecocardiograma para confirmar el diagnóstico y ahí decidiremos la posibilidad de que sea quirúrgico o que haya que utilizar beta bloqueantes. En el caso de que el tratamiento farmacológico con beta bloqueantes no dé resultado, entonces reconsiderar para cirugía. Ahora si cuando sospechamos falot realizamos el electro y la placa de tórax y tenemos una silueta cardíaca normal y vascularización pulmonar normal y eje normal en el electro, debemos considerar que la cianosis no es cardiogénica. Ahora si tenemos agrandamiento biventricular y congestión pulmonar y el eje está a la derecha, debemos considerar ductus y CIB con flujo reverso de derecha a izquierda. Vamos a comenzar ahora a hablar del ductus arterioso persistente que es una comunicación entre la aorta y el tronco principal de la arteria pulmonar que debería cerrarse al momento de nacer el animal. Si persiste el flujo de izquierda a derecha producirá sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo de la aurícula izquierda, congestión pulmonar y agrandamiento de la raíz de la aorta y el tronco principal de la arteria pulmonar y un soplo continuo o murmullo continuo en la base izquierda. En el caso de estudiar un animal con sospecha de ductus a través de la radiología vamos a empezar a describir lo que podríamos ver en una placa radiográfica. Recordemos que las razas más predispuestas para el ductus son el ovejero alemán y sus cruzas y los caniches, zéter, etc. Y siempre se da más en hembras que en machos en una proporción más o menos de 2 a 1. Bueno, volviendo a lo que se ve en la radiología vamos a ver agrandamiento del aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, del tronco pulmonar principal, de la aorta ascendente y descendente, hipercirculación pulmonar y en el caso de que esté descompensado edema o congestión pulmonar. En este caso vemos una placa dorso-ventral de un animal que padece ductus arterioso persistente donde se puede observar cardiomegalia generalizada a predominio izquierdo y congestión pulmonar. El mismo animal presenta en la radiografía lateral-lateral de tórax cardiomegalia izquierda con un gran atrio izquierdo que desplaza el bronquio izquierdo y la carina hacia la tráquea y congestión pulmonar. En el electrocardiograma del ductus vamos a observar las ondas R más altas que existen en la cardiología de animales de compañía y una onda P ancha dado que la aurícula izquierda va a estar agrandada. También si el animal pierde el ritmo sinusal la arritmia más frecuente va a ser la fibrilación auricular. En este caso observamos un electrocardiograma bastante típico de un animal con ductus arterioso persistente donde se observa una onda R muy alta, una onda P con base amplia y alta en el voltaje y el segundo latido comenzando de la izquierda es un complejo ventricular prematuro. Vamos a hablar ahora del ecocardiograma bidimensional y modo M, los hallazgos en el ductus arterioso persistente. Vamos a encontrarnos con una hipertrofia excéntrica debido a la sobrecarga de volumen, un agrandamiento de la aurícula izquierda, la dilatación del tronco principal de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo va a tener una buena fracción de acortamiento o puede empezar a presentar una fracción de acortamiento baja desde el momento del diagnóstico. Esto divide a los animales conductus en dos categorías, los animales que cursan con una miocardiopatía por sobrecarga de volumen y aquellos en los que está preservada la función contractil del ventrículo. En el ecocardiograma bidimensional, el ductus, no es tan fácil de visualizar. En el ecodoppler vamos a observar un flujo turbulento en el tronco principal de la arteria pulmonar que a veces llega hasta la válvula pulmonar y la desorganiza provocando reflujo pulmonar secundario, un flujo turbulento en la bifurcación de la arteria pulmonar y en la aorta y una insuficiencia mitral asociada por dilatación del anillo. Para pensar la resolución del ductus tenemos que considerar la edad ya que es óptimo operar los animales antes de los dos meses de edad. Si no llegan a la consulta en esa edad la segunda ventana para el tratamiento sería hasta los seis meses. Hay que considerar que la mortalidad de procedimiento es de 0,5% hasta los seis meses de edad pero entre los seis meses y un año aumenta hasta un 10% por eso hay que tratar de operarlos cuanto antes y hay que considerar la dirección del yunt, hay que operar los animales con yunt de izquierda a derecha y hay que considerar el estadio funcional que es una combinación de los signos clínicos más los datos ecocardiográficos. En el caso de la clase funcional 1 hay una dilatación del ventrículo izquierdo compensado, la función del ventrículo es normal y no hay síntomas. En la clase funcional 2 tenemos una sobrecarga de volumen, comenzó la falla de bomba, la fracción de acortamiento comienza a bajar y el animal tiene sintomatología moderada. En la clase 3 hay una marcada reducción de la función ventricular izquierda, hay muchos síntomas pero con tratamiento el problema puede llegar a ser reversible con tratamiento farmacológico previo a la cirugía. En esta imagen podemos observar un corazón explantado de un paciente con ductus no operado donde se marca la aorta de la arteria pulmonar y el ductus que es ancho y grueso comunicando ambas arterias. Recordemos que anatómicamente hay seis tipos de ductus de acuerdo al flujo, uno a seis, uno muy poco flujo, seis un gran flujo, este sería un ductus tipo 4 o 5 que es lo habitual de encontrar en la clínica. En este caso observamos la pinza pasando por debajo del ductus y el corazón dilatado por la sobrecarga de volumen. Esta es una pieza de disección donde se muestra un ductus aneurismático dilatado, esa es otra posibilidad, a veces el ductus puede ser estrecho en el extremo aórtico, estrecho en el extremo pulmonar, estrecho en ambos extremos o dilatarse de modo aneurismático. Aquí estamos viendo el ductus desde abajo y en relación a la aorta. Aquí está abierta la pieza y la pinza está introduciéndose a través de la luz del ductus hacia la aorta. El principal diagnóstico diferencial del ductus arterioso persistente es la ventana aórtico pulmonar. En la ventana aórtico pulmonar falla desde el punto de vista embriológico el tabique espiralado que separa la aorta de la pulmonar cuando se está formando el corazón. Esto provoca una comunicación muy muy amplia donde lo que falta es un segmento de pared entre ambas arterias y puede estar muy cercano a la base del corazón o alejado. El tema con la ventana aórtico pulmonar es que se producen las mismas razas en las que se produce el ductus y produce los mismos cambios auscultatorios, radiológicos y electrocardiográficos. Lo que varía es la ecocardiografía y si se puede realizar angiografía sería el diagnóstico de elección. Aquí observamos una radiografía lateral o lateral de un cachorrito con ventana aórtico pulmonar donde hay cardiomegalia izquierda generalizada y congestión pulmonar. Esta radiografía del mismo paciente es en la incidencia dorso-ventral, se observa cardiomegalia izquierda en el centro de la imagen, un atrio izquierdo agrandado y los dos bronquios fuentes divergiendo a partir del atrio y congestión pulmonar. En esta pieza anatómica se puede observar una gran ventana aórtico pulmonar, la pinza entra por la luz de la aorta y sale por la pulmonar, se observa el tabique incompleto que separa la aorta de la pulmonar y una gran sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. En la misma pieza anatómica ahora se ve en otra vista el ingreso de la pinza hacia la luz de la arteria pulmonar y la membrana incompleta de la ventana aórtico pulmonar. Este es un caso más atípico de ventana aórtico pulmonar porque el orificio de comunicación se encuentra entre la aorta descendente y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Esto puede provocar edema pulmonar unilateral y un soplo continuo. La disección de la pieza del caso anterior donde se señala el orificio de comunicación. En este caso observamos un paciente con ductus con flujo reverso de derecha a izquierda, se puede observar en la radiografía lateral la cardiomegalia derecha y hipoflujo pulmonar. El mismo paciente anterior en la vista dorso-ventral radiológica donde se observa cardiomegalia generalizada a predominio derecho e hipoflujo pulmonar. Un paciente operado de ductus arterioso persistente con disminución de la cardiomegalia izquierda y mejoría del patrón de congestión pulmonar. El mismo paciente del caso anterior en la vista dorso-ventral, ausencia de congestión pulmonar y mejoría del patrón de cardiomegalia izquierda radiológica. Un electrocardiograma de ductus donde podemos observar disminución del segmento PR, una onda delta y el patrón de pre-excitación. La imagen de la izquierda muestra un eco bidimensional en eje largo de cuatro cámaras mostrando una gran sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y un megatrio izquierdo por la insuficiencia mitral secundaria. Vamos a hablar ahora de la estenosis subaórtica. La estenosis subaórtica es una enfermedad que afecta a razas de talla grande como el ovejero alemán, el rottweiler, el pitbull, etc. Y tiene distintas formas anatómicas. Puede ser un anillo fibroso completo, un reborde muscular del tabique interventricular, puede ser un túnel que comprometa el tabique interventricular y la válvula anterior de la válvula mitral y a su vez puede tener un componente dinámico, además de la patología anatómica en sí misma. La estenosis subaórtica puede aparecer desde el nacimiento o manifestarse hasta los dos años y medio o tres de nacido el animal. Desde el punto de vista radiológico, el tema es que la radiografía puede ser normal o mostrar agrandamiento del ventrículo izquierdo. En el caso de haber una dilatación post-estenótica, esto puede verse también en la radiografía lateral y dorso-ventral. Desde el punto de vista del electrocardiograma, también puede ser normal o puede mostrar un patrón de sobrecarga ventricular izquierda, como el aumento del voltaje de la onda R, depresión del segmento ST o complejos prematuros ventriculares. En el eco-bidimensional y modo M, si la patología es leve, puede llegar a ser normal o mostrar, si es avanzada, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, un ángulo anormal entre el septum y la raíz de la aorta y la dilatación post-estenótica de la aorta. En el caso de tener la forma anatómica de anillo, puede visualizarse. En el caso de ver la forma de hipertrofia septal subaórtica, puede verse también. Y en el caso de ser la forma túnel, puede verse la inmovilidad de la válvula anterior de la válvula mitral. Con eco-doppler lo que podemos cuantificar es la velocidad del gradiente que si es superior a 2 o 2,2 metros por segundo, deberíamos sospechar estenosis subaórtica. Y debemos también calcular el gradiente de presión. También podemos observar flujo aórtico turbulento subaórtico y en la mitad de los casos insuficiencia aórtica asociada. Para las indicaciones quirúrgicas tenemos que considerar si el animal está sintomático, el nivel de hipertrofia ventricular izquierda, el gradiente y si hay un movimiento anterior sistólico de la válvula mitral porque eso agrega un grado adicional de obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si el gradiente está entre 25 y 50 milímetros de mercurio, solo se requieren controles. Si el gradiente está entre 50 y 75, fármacos. Y si es mayor a 75, cirugía. Con respecto a las cirugías hay muchas técnicas. Se puede usar dilatación con catéter balón por cateterismo, dilatación transventricular a través del ápex del ventrículo izquierdo para la forma de anillo con un valvulótomo de Kool-Aid, circulación extracorpórea con miectomía septal para el septum muscular. Se puede realizar un tratamiento de alcoholización del septum muscular a través del aparel libre del ventrículo izquierdo. En definitiva, existen muchas técnicas para solucionar esta patología. Observamos aquí una radiografía lateral de un paciente con estenosis subaórtica asociada también a displasia mitral. Recordemos que las cardiopatías congénitas en animales es muy frecuente que aparezcan de modo complejo o asociado y en el caso de la estenosis subaórtica una enfermedad asociada común es la displasia mitral. El síntoma principal de la estenosis subaórtica pura es el síncope, pero si hay congestión pulmonar hay que sospechar además asociación con displasia mitral congénita. Este es un caso de asociación, por eso el patrón pulmonar se ve congestivo. El mismo paciente en vista dorso-ventral se ve el patrón pulmonar congestivo, pero no hay cardiomegalia radiológica. Un electrocardiograma de un paciente con estenosis subaórtica con ondas R altas en el complejo QRS y P anchas. En el caso de las R altas sospechamos agrandamiento ventricular izquierdo y la P ancha agrandamiento atrial izquierdo. Un paciente con descompensación que presenta fibrilación auricular con una morfología de bloqueo de rama izquierda. Aquí presentamos un eje corto de un eco bidimensional mostrando la gran hipertrofia septal asociada a la estenosis subaórtica. Aquí vemos un eco bidimensional eje largo con el tracto de salida del VI en un gato donde se observa atrio izquierdo y la aorta con estenosis pero supraórtica en este caso. Se ven dos rodetes hiperecoicos por encima del plano valvular. Aquí estamos observando el ventrículo izquierdo de un paciente con estenosis subaórtica en una pieza de corazón con formol donde observamos desde el ápex el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la valva anteroceptal de la válvula mitral. La misma vista del caso anterior, la pinza está ingresando por la aorta y está ingresando al tracto de salida del ventrículo izquierdo que está estrecho por la lesión de estenosis subaórtica. La misma pieza del caso anterior, ahora mostrando la displasia de la válvula mitral asociada. Vamos a hablar en este primer encuentro de la última patología que vamos a tratar que es la estenosis pulmonar. En este caso tenemos que decir que las razas más afectadas por estenosis valvular pulmonar son el Beagle, el Dashun, todos los Terrier y que hay dos tipos de estenosis. Una que cursa con dilatación aneurismática del tronco principal de la arteria pulmonar y que se denomina tipo A, que se ve más en razas dolicocéfalas y una que se denomina tipo B, que se ve más en razas braquicéfalas como el Bulldog francés, el inglés y el Boxer y que cursa con hipoplasia del anillo de la válvula pulmonar y también con hipoplasia del tronco principal de la arteria pulmonar. Entonces para la clasificación quirúrgica, el tipo 1 o A presenta diámetro normal valvular, fusión comisural de las valvas, dilatación posestenótica, el tipo 2 o B presenta anillo valvular hipoplásico, también las valvas inmóviles son grosadas y una hipertrofia infundibular asociada importante e hipoplasia del tronco principal de la arteria pulmonar. La tipo 3 son cualquiera de las dos anteriores asociadas a displasia tricuspida con insuficiencia tricuspida y la tipo 4 cualquiera de las dos anteriores 1 o 2 o A o B como quieras llamárseles, asociadas a malformación coronaria, o sea coronaria derecha única. Acá vemos un electrocardiograma típico de un animal con estenosis pulmonar, podemos observar complejos QS y una onda P de alto voltaje. Esa onda P estaría indicando agrandamiento atrial derecho y el patrón QS sobrecarga ventricular derecha. También la flecha indica un complejo prematuro supraventricular. Otro electrocardiograma con ondas S profundas y P con alto voltaje. En este electrocardiograma podemos observar una P muy acuminada de alto voltaje y el QRS predominantemente negativo. Otro caso de estenosis valvular pulmonar. Para hablar de técnicas quirúrgicas hay una variedad importante. Podemos colocar un valvulótomo, un catéter balón, hacerlo a cielo abierto con oclusión de venas cavas o un parche protésico. Nosotros preferimos ingresar o por el tracto de salida del ventrículo derecho o por el tronco principal de la pulmonar, hacer puntos en U protegidos por parches de teflón y realizar la dilatación o ruptura de la válvula con una pinza hemostática. Es decir que la válvula la dejamos insuficiente. También se puede utilizar circulación extracorpórea o hacer anastomosis atriopulmonares, pero esas técnicas no están disponibles en nuestro medio. Aquí vemos un ecocardiograma de un paciente con estenosis pulmonar con hipertrofia al ventrículo derecho y aplanamiento septal en eje corto. Radiografía dorso-ventral de un paciente con estenosis pulmonar con cardiomegalia derecha. Un eje largo en eco bidimensional con hipertrofia al septum y movimiento paradojal septal. Una pieza anatómica donde se observa un gran megatrio derecho, la orejuela derecha muy marcada y el tracto de salida del ventrículo derecho está muy hipertrófico. La pinza sostiene el tronco principal de la pulmonar hipoplásico e inmediatamente a la izquierda de este aparece la aorta curvándose hacia la izquierda. Aquí estamos mirando la válvula pulmonar desde la luz del ventrículo derecho y vemos que todo lo que queda es un orificio minúsculo metido en un anillo de tejido fibroso. Vemos la válvula tricúspide con displasia. Recordemos que en el caso de la estenosis pulmonar la patología congénita asociada más común es la displasia tricúspide. Aquí vemos la válvula desde el atrio derecho. Este es otro paciente donde lo que vemos a la izquierda es la pared libre del ventrículo derecho sumamente hipertrófica más gruesa que la pared libre del ventrículo izquierdo que está a la derecha de la imagen. Aquí estamos viendo la válvula tricúspide desde la cara atrial derecha y se ve una cuerda tendinosa de la válvula posterior que va hacia el músculo papilar y enfrente está la válvula septal. Esta válvula estaba displásica. En esta imagen lo que vemos en la parte inferior es el grosor de la pared libre del ventrículo derecho que se puede apreciar en el corte. En esta imagen vemos un instrumento separando la cara libre del ventrículo derecho hipertrófico del septum y la pinza tomando lo que queda de la válvula pulmonar totalmente deformada y estenótica. Vemos entre las dos pinzas es una banda fibrosa que está constriñendo el tronco principal de la arteria pulmonar dado que este paciente presentaba estenosis valvular y supravalvular. En esta imagen vemos el mega atrio derecho por la displasia tricuspide asociada. En esta imagen observamos el tronco principal de la arteria pulmonar abierto y en la base de la arteria se puede ver la constricción y lo que queda provocado por la válvula pulmonar displásica. Una imagen Doppler mostrando la velocidad elevada trasvalvular en la válvula pulmonar. Aquí vemos un eje corto de un eco bidimensional mostrando la hipertrofia del ventrículo derecho y el aplanamiento septal. Aquí vemos una radiografía lateral-lateral de tórax con cardiomegalia derecha marcada. El mismo paciente en la imagen dorso-ventral mostrando la cardiomegalia derecha. Otro paciente con eco bidimensional en eje corto y modo M que muestra la gran hipertrofia de la paralibre del ventrículo derecho y el septum y la gran variabilidad ecogénica por la fibrosis asociada a la hipertrofia. Otro paciente con las imágenes en ecocardiograma bidimensional en eje corto en la parte superior mostrando una gran hipertrofia septal. Otro paciente donde se muestra en un eje largo en la parte superior de la imagen el atrio derecho dilatado. Este es un paciente operado donde se está realizando un modo M para ver la función del ventrículo izquierdo operado de estenosis valvular pulmonar. Recordemos que en el tratamiento farmacológico de las distintas cardiopatías congénitas contamos con un arsenal terapéutico importante en la actualidad y también con las prescripciones dietéticas. En los animales sintomáticos siempre se debe indicar restricción de la ingesta salina y para eso debemos considerar alimentos como el M-Bet que tienen una baja cantidad de sodio un bajo aporte de sodio. En el caso de la patología hipertrófica toda hipertrofia se acompaña de fibrosis con lo cual el bloqueo de la fibrosis puede estar dado por la espironolactona. Recordemos que existe en el cardeal la asociación de enalapril con espironolactona que puede servir para inhibir la fibrosis ya que la fibrosis de la hipertrofia a largo plazo puede predisponer para las arritmias. En todo lo que sea patologías congestivas en la comunicación interventricular en el ductus en otras patologías congestivas como la displasia mitral congénita en la efusión pericárdica es necesario utilizar diuréticos. En ese caso podemos recurrir al diurene que es furosemida en 40 miligramos y como coadyuvante por supuesto de la terapéutica. Luego decidiremos en qué momento digamos se procederá a la resolución quirúrgica de las distintas patologías que tienen resolución quirúrgica. Pero en el arsenal terapéutico digamos en la actualidad contamos con una gran variedad de medicación una gran variedad de fármacos que podemos utilizar para disminuir o desaparecer los síntomas o por acá compensar el animal para prepararlo para la cirugía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!